Hola, muy buenos días. Bien, buen día a la audiencia, la audiencia, perdón. Sí, le comento. Ayer estaba escuchando una nota que le hicieron a la señorita María José Figueroa del Instituto del Seguro, que es una referente, según la nota. Bueno, ella sostiene que hay una cobertura para ella excelente, adecuada, que es fluida, y verdaderamente no sé si se refiere a los demás pacientes, pero a los trasplantados está equivocada. Y nosotros lo vivimos mes a mes con el atraso del medicamento que sí o sí nosotros tenemos que tomar de por vida. Son los medicamentos que nos protege para cualquier pérdida de nuestro trasplante. Por ejemplo, el nivel de riñón. Por ejemplo, el medicamento que siempre falta es el Progra o el Tractilomus, que es el medicamento que nos baja la defensa para que no tengamos un rechazo. Y bueno, eso es lo que nos sorprendió ayer de la nota diciendo que es fluida. Verdaderamente era fluida antes cuando el instituto trabajaba con una farmacia bien conocida que está cerca de Oliuncines también, que está en la Patricias Argentinas. Ah, Patricias Argentinas. Ajá, perfecto. Bueno, ahí era fluido, porque ahí verdaderamente la farmacia nos daba en tiempo y en forma. Nunca se tardaba más de 15 días. Ahora, supuestamente, el medicamento, la autorización que nos dan, se tarda bastante. ¿Que se cambió de farmacia? Sí, ahora lo maneja el banco de droga del Instituto de Seguro. Ajá. Y no está funcionando bien. No, no está funcionando bien. Las secretarias, las que nos hacen, nos autorizan la medicación para los enfermos trasplantados y para los enfermos oncológicos también, porque tengo el caso de mi padre. Verdaderamente es una vergüenza el modo que nos atendía. Bueno, ahora han cambiado porque yo me había quejado con unas personas superiores a ella, a esa persona que nos atendía mal, porque no solamente a mí, a mi padre y a bastantes pacientes trasplantados del Instituto de Seguro. Ella nos maltrataba bien diciendo que ella no tenía la culpa y que, bueno, que nosotros tenemos que tener paciencia. Y yo le digo, bueno, la paciencia no la podemos tener porque no lo puedo decir a mi riñón que nos espere los días que ellos quieren para que no pierda el trasplante, digamos, porque sí o sí nosotros necesitamos ese medicamento, porque si no, tenemos una pérdida de nuestro riñón o de nuestro trasplante, porque sí o sí esa pastilla nos protege de un eventual rechazo. ¿Y cada cuánto usted requiere de esa pastilla? ¿Y en qué cantidad se la brindan? Bueno, las pastillas nos dan una cajita que tienen 100 o 50 comprimidas, no recuerdo muy bien. Depende también de qué laboratorio. Bueno, esta pastilla nos la dan para cubrir todo un mes y nosotros tenemos que ir al mes siguiente a pedirla. Yo, por ejemplo, siempre lo voy a pedir el 10 o el 15, depende también. Nosotros supuestamente esperen 10 días o 15. Yo la mayoría de las veces estuve esperando un mes y medio, un mes y 10 días, y no es así. Ellos te dicen 15 días y antes, en esa farmacia que yo les había comentado anteriormente, eso sí no es así, espera 10 días puntuales. Nunca se tardaba más de lo eventual. Por ejemplo, también ahora con el tema de que dicen que nos dan la cobertura 100% de la cobertura de los doctores, de los medicamentos y no es así, porque yo, en mi caso, y en el caso de bastantes trasplantados que nosotros nos hacemos atender en otras provincias, por ejemplo en Tucumán o en Córdoba, que la mayoría de los trasplantados van ahí, no nos autorizan, por ejemplo, una ecografía, un ecodopler por el tema de nuestro riñón. Por ejemplo, a mí me pasó que tenía que pagar de mi propio bolsillo, y yo soy, yo afiliado y yo soy docente, yo aporto a la obra social, al Instituto de Seguro, y no nos dan la cobertura 100% que habla la señorita esta referente del Instituto de Seguro. Salvo que esos estudios se hagan acá, en la provincia, pero cuando ustedes, por la, digamos, complejidad de su diagnóstico, tienen que ir a otras provincias, ahí ya no se hace cargo. No, 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 acá no se hace cargo. Por eso acá, acá tampoco. En la otra, acá no, en la otra provincia es otro tipo. Por ejemplo. Claro, o sea, comparando, por ejemplo, a ver Iván, comparando el IPS de Salta con el ISJ de Jujuy, por ejemplo, el IPS cubre todo y acá les está costando. Claro. Sí, por ejemplo, sí, por ejemplo, las tomografías, la ecodopler. Ajá. ¿Ustedes tienen que pagar una diferencia? No, nosotros, yo tengo que pagar, yo puedo ser paciente trasplantado, y yo teniendo, yo pago, mes a mes me sacan, bueno, yo trabajo, yo soy docente. Claro, a usted le sacan puntual el descuento, el aporte. Y ellos no me autorizan. ¿Por qué? Porque soy trasplantado. Claro. Yo estuve peleando ahí, bueno, me cansé de decir que me autoricen, yo tuve que sacar de mi plata y pagar, siendo que yo me tienen que autorizar, y no pagar el 100%, no pagar el 100%. Ellos me tenían que, por ejemplo, pagar lo mínimo, como se hace a los otros trabajadores. Bueno, en otras provincias sí no lo hacen, ellos nos dan. Ahora, ¿dónde pueden ustedes, dónde pueden ustedes reclamar para que se regularice la situación? En el Instituto de Seguro, en el, ah, en el, pues, el, ¿cómo se llama? No, no recuerdo muy bien. Porque, viste que las otras obras sociales vos podés hacer una presentación de reclamo, denuncia en la superintendencia. Claro. Pero en este caso no, en este caso no pueden. No, no hacen caso. Yo recorrí varios lugares, hice denuncia a la policía por no la entrega de medicamentos, porque yo ya no tenía. Hay compañeros que nos salvan, que nos dan, que nos envían los medicamentos de sus reservas. A nosotros, a veces no nos sobra y tenemos que estar pidiendo a nuestros compañeros. Y bueno, nos prestan, pero después nos podemos devolver y ellos se quedan en la misma situación. Qué complicado todo, ¿no? Porque uno puede pensar que es como un abandono. Claro. Y no se puede... Yo hice una denuncia por abandono de personas al Instituto de Seguro porque no me querían dar mi medicamento y me tardaban, me tardaban que no, que hay poquito, que no había estado, que hay para otros pacientes, que yo tengo que esperar. Y yo le dije que yo le hago cargo de mi salud y de mi vida si me llega a pasar algo. Porque ellos son los culpables de que no haber comprado con tiempo y no haber tenido la medicamento en tiempo y en forma, porque nosotros no podemos esperar una semana sin medicamento, nuestro órgano, nuestro cuerpo rechaza el nuevo órgano. Ajá. O sea que este espacio que maneja todo lo que es droguería dentro del Instituto de Seguros de Jujuy está teniendo la demora en receptar esa medicación. ¿Tendrá que ver, claro, con una demora, digo, de todo el proceso en que llegue esa droga a este banco de drogas en el Instituto de Seguros? Sí, es muy burocrático. Se tardan mucho y, bueno, nosotros tenemos la paciencia, pero nuestro órgano, nuestro riñón, nuestro trasplante, no. Y también tenemos problemas con las derivaciones del Instituto de Seguros. Ellos nos dan 8 mil pesos para ir a Tucumán y, bueno, no sé cómo es el otro precio para ir a Córdoba o a Buenos Aires. 8 mil pesos ahora no alcanza por la tuba del transporte, con esta hora hasta 4 mil, 3 mil 900, según la empresa, te va, te manda, te dan para que vayas. La empresa, los colectivos están caros, 4 mil pesos. 8 mil, 4 mil va a ir, 8 mil va a ir y vuelta. No tiene para el hotel, no tiene para almorzar y no tiene para... Para nada, qué tremendo. Bueno, Iván, antes de cerrar, si usted tendría que calificar entonces el servicio del Instituto de Seguros de Jujuy, ¿qué diría? De puntual, muy mal, muy mal y nos dice que me da un poco de bronca y tristeza por lo que dice que el Instituto de Seguros cumple al 100% del trasplantado, pero no es así. Yo tengo varios compañeros que tienen el mismo problema, pero no se animan a hablar. ¿Por qué? Porque ellos tienen, no están, están por ley ahí. Y hay un problema de que hay muchos colegas, muchos compañeros que están por la ley y le están diciendo que se tiene que cambiar sí o sí al incluir salud. Y es una elección, si usted puede que, si usted, es una elección de cada paciente quedarse en el Instituto de Seguro o pasarse al incluir salud. Y no es justo eso que lo quieran obligar a pasar al incluir salud si en el Instituto de Seguro para ellos se sienten cómodos. Pero ellos no quieren decir nada por el miedo a este. Nunca levantan la voz, nunca están, pero hay personas como yo y otros compañeros que sí, siempre peleamos para que nos cubran sí o sí la cobertura.